La rey adoró, ¡Gracioso Señor! Y con gratitud, ¡Canta de su amor! Al santo de Rías, nuestro defensor, de gloria, vestido, quedamos hoy. Vestir de su amor, su gracia cantar, vestido de luz, y de majestad, su carro de fuego, en las nubes brillar, su alegras, sus bellas, en la tempestad. ¿Quién puede, Dios, tu providencia contar? Pues tu aire me das, para respirar, en valle se ves, fortaleza y luz, y con la dulzura debe mi Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, más por tu bondad, confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, que adorre su amor, que adorre su amigo, y reedre con fe. Amén. Amén.